Repite estas tres palabras y no se lo cuentes a nadie, atraerás dinero ilimitado. Neville Gotthard. ¿Alguna vez has sentido que el poder de tus pensamientos puede atraer dinero y prosperidad a tu vida? Hoy, vamos a explorar una técnica increíble de Navigarro que te ayudará a desbloquear la abundancia. No te lo puedes perder. Según Navigarro, tu realidad es un reflejo de tus creencias y sentimientos más profundos. ¿Y qué es lo que vamos a aprender hoy? Tres palabras que, según Gotthard, tienen el poder de cambiar tu vida, siempre y cuando, las uses de la manera correcta. Pero aquí está el truco, no se las digas a nadie. Entonces, ¿cuáles son estas tres palabras mágicas? Vamos a desglosar la técnica de Navigarro. Él enseñó, que lo que piensas y sientes en tu mente, se materializa en tu vida. Las tres palabras en cuestión son, yo soy riqueza. Pero aquí está la clave, la frase, yo soy riqueza, debe ser utilizada en tu mente, como una afirmación interna poderosa. ¿Por qué es importante no compartirla? Al mantener esta afirmación en privado, proteges la energía de tus intenciones y evitas influencias externas que podrían debilitar tu poder personal. Hazlo de manera regular, especialmente antes de dormir o durante la meditación. Esta práctica, te ayudará a alinear tus pensamientos y emociones, con la realidad que deseas crear. Cuanto más auténtico y emocionado te sientas, más poderoso será el efecto de tus afirmaciones. Si te está gustando este contenido, y quieres aprender más, sobre cómo mejorar tu vida con el poder de tus pensamientos, asegúrate de suscribirte al canal. Dale al botón de suscripción, y activa la campanita, para no perderte ningún video. Los beneficios de usar, yo soy riqueza, son realmente poderosos. Al mantener tus afirmaciones privadas, refuerzas tu propio poder, y evitas interferencias. Esta técnica, te ayuda a enfocar tu mente en tus objetivos, lo que puede acelerar el proceso de manifestación. Sin embargo, hay errores comunes que debes evitar. Uno de ellos, es compartir tus afirmaciones antes de que hayas trabajado en ellas. La duda externa, puede afectar tu creencia interna, y debilitar el impacto de tu técnica. Otro error es la falta de emoción. La clave está, en sentir profundamente la emoción asociada con la afirmación. Solo decir, yo soy riqueza, no es suficiente, debes realmente, sentirte rico en tu mente. Para evitar estos problemas, mantén tus afirmaciones para ti mismo, y trabaja en sentir la emoción que deseas experimentar. Con el tiempo, notarás que tus pensamientos y sentimientos, se alinean más estrechamente, con la realidad que deseas crear. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Has usado afirmaciones en tu vida? ¿Cómo te ha ido? Deja tu comentario aquí abajo, y cuéntanos tu experiencia. ¿Tu historia podría inspirar a otros? En resumen, las tres palabras, yo soy riqueza, pueden ser una herramienta poderosa, para transformar tu vida, siempre y cuando, las utilices en privado y con emoción. Recuerda, que la clave está en la convicción interna, y en mantener tus intenciones protegidas de influencias externas. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido inspirador. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!